Si te llamo no contesta, si te busco no que estas, nena dame una oportunidad Y si es esa noche si no estas, sin ti la vida ya no sabe igual Te quieren mis brazos, me ven aceptando, no me equivoqué Mis manos necesitan tu calor, quisiera que escucharas mi canción Te quieren mis brazos, me ven aceptando, no me equivoqué No me equivoqué, no me equivoqué Te falle, y tal vez, no merezca tu perdón Soñare, que has cansado en olvidar lo que paso Si no llamo y no contestas, si te busco no que estas, nena dame una oportunidad Y si es esa noche si no estas